saludos amigos bienvenido una vez más a su canal te hago resumen el día de hoy iniciaremos con el maratón de películas y ova de la franquicia de dragon ball y sus secuelas dragon ball z y dragon ball super en total son unas 24 u 25 horas quiero mencionarle que le voy a agregar 100 años después de dragon ball gt a pesar de que no es canon y antes de iniciar me gustaría responderle una pregunta interesante que me hizo luis sobre cuál es la diferencia entre una ova y una película el significado de ova es original video animation esto por lo regular tiene un poquito más de calidad que un capítulo de un anime sin embargo mucho menos que una película las obras salen en formato exclusivo para vhs blu-ray y dvd las obras tratan de explicar las líneas subyacentes que pasan por lo regular en las historias y como le había dicho anterior las películas son mucho más trabajadas tienen una mayor duración y sus estrenos son exclusivos para los cines y si ya quedó todo claro hoy iniciamos con gohan y tron los dos guerreros del futuro oiga tengo otra pregunta si ya sé que me van a preguntar que por qué no inicie con la primera de dragon ball la leyenda de chenlon por esta fue la primera que hice y por lo cual la primera que subí la de chenlon se la voy a subir en los próximos días la película inicia con todos los amigos de goku esperando a que éste mejore de su enfermedad cardíaca pero como todos sabemos éste falleció por su enfermedad del corazón la tierra continuó relativamente en paz por unos seis meses hasta que aparecieron los androides los cuales le dieron caña a todos los guerreros sin ninguna clase de compasión de esa vuelta habían pasado unos 13 años y como no había nadie que le hiciera frente a los androides estos andaban por el mundo destruyendo y desbaratando todo a su paso el maestro rochi quería enfrentar a los androides sin embargo hulón le dijo que no lo hiciera porque ni siquiera yancha pudo con el poder de los androides aparentemente yancha en el futuro no era un guerrero clase baja como si lo era en el pasado por otro lado estaba trunks éste se sentía impotente por no poder hacerle frente a los androides bulma no quería que trunks hicieron la locura sin embargo la sangre se de jin guerrera de trunks le estaba diciendo ve y enfrenta a los androides éste llegó a una ciudad destruida y segundo después llegó gohan haciendo una ultra mamadísima entrada triunfal trunks empezó a decirle a gohan que lo entrene porque él no podía seguir resistiendo ver los abusos que estaban cometiendo los androides gohan le dijo que sí que está bien que él lo va a entrenar pero le advirtió que el entrenamiento no iba a ser nada fácil en esa vuelta llegó bulma y le dijo que le iba a preparar algo de cenar en ese momento mientras estaba cocinando agarró la oportunidad y le tiró una pollita para decirle que no se pongan a inventar enfrentando a los androides pero los tigres hicieron caso omiso y se fueron a entrenar las intenciones que gohan tenía era que trunks se pudiera transformar en super seyajin así la brecha que había entre los androides y trunks se pudiera reducir rápidamente la información de que gohan y trunks estaban entrenando se regó por todas partes a mil simplemente le quedó tirarle la bendición mientras tanto gohan y trunks continuaron entrenando poco a poco fue subiendo la intensidad del entrenamiento mientras tanto los androides volvieron a aparecer destruyendo todo a su paso gohan y trunks se tiraron para allá en altamira estos dos llegaron al sitio como dos matones a enfrentarse con los androides la pelea inició al tiro el primero en pelea fue 17 ligeramente gohan era superior a los androides en términos particulares sin embargo con el tema del dos para uno estos terminaban dándole caña al pobre gohan ya que el pequeño trunks no tenía la fuerza suficiente para enfrentarse con un androide directamente gohan tratando de defender al pequeño trunks recibió mucho más daño de la cuenta hasta el punto en que gohan recibió un ataque directo donde terminó perdiendo su brazo para gohan trunks era la única esperanza real que había en la tierra para poder destruir a los androides por eso siempre trataba de que a trunks no lo maltrataran trunks llevó a gohan donde bulma la cual se encontraba trabajando en la máquina del tiempo ésta le dio los primeros auxilios a gohan hasta que éste se puso mejor y pueda continuar con el entrenamiento de trunks trunks continuaba sin transformarse en super serie jean y gohan le decía que él tenía que dejar salir toda su ira para poder hacerlo que él lo hizo una vez que vio al señor piccolo muerto pero trunks no diaba lo suficiente a los androides para poder transformarse una bonita tarde mientras éstos estaban encima de una piedra gohan le dijo a trunks que ya le estaba muy cerca de transformarse en super sea jean los androides aparecieron y comenzaron a destruir la ciudad en eso gohan se incolerizó e iba a arrancar para allá sin embargo antes de salir noqueó a trunks para que no le vaya a pasar nada y éste se fue sólo a enfrentar a los androides vuelvo y les repito gohan era ligeramente superior a los androides separados sin embargo con el tema del 2 para 1 y ahora faltándole un brazo los androides se terminaron imponiendo encima de como los tigre ya estaban harto de gohan decidieron eliminarlo tres doritos después tron llegó al lugar del hecho éste desde que vio a su mentor tirado en el piso muerto quedó impactado esto hizo que éste tuviera un ataque de ira y terminó transformándose por fin en super sella y una teoría loca mía es que gohan se dejó asesinar para que tron se pudiera transformar en super sella y déjame saber en la caja de comentarios que tú opinas de esa teoría la máquina del tiempo por fin bulma la terminó tron escuchó por la radio que los androides estaban haciendo de la suya éste antes de irse decidió enfrentarlo por última vez sin embargo desde que llegó 18 le dio tremendo flan de coco al panita le dieron salsa con todo yuk su extraño lo que no entiendo como éste no murió con un ataque definitivo a quemarropa pero si él moría en ese momento la saga de los androides no se iba a dar buena así que éste vivió y bulma lo mandó al futuro para que le diera la medicina a goku y le avisara a los otros luego pasaron los acontecimientos cuando éste llegó y pico a freezer como un buffet de una fritura de los arcarrisos luego se conoció con goku y le explicó toda la vuelta de la situación que iba a pasar con los androides luego pasó la vuelta de cuando éste peleó con ser perfecto y cuando volvió al futuro para destruir a los androides 17 y 18 primero empezó con 18 y luego agarró y terminó con 17 y para que el futuro quede en paz de manera definitiva terminó acabando con la polilla de cel la obra terminó cuando trunks viajó al pasado pero quise hacerle ese pequeño resumen para que no se queden en el aire en el próximo resumen como le dije vamos a continuar con el maratón de películas y obras de la franquicia de dragon ball y sus secuelas recuerda darle me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna clase de notificación ya sabes nos vemos en la próxima